Sus primeras palabras han sido confío en la justicia. Tras poco más de dos horas en el interior de los juzgados de Torrejón de Ardoz, Belén Esteban ha abandonado las instalaciones ante numerosos medios de comunicación que esperaban las primeras declaraciones de la princesa del pueblo. Junto a su pareja Miguel Marcos, Belén algo nerviosa y superada por la situación, abandonaba con una media sonrisa a los juzgados donde han comparecido sus abogados y los de Toño Sanchís. Bueno, Belén, ¿te llevas una buena impresión de la jornada de hoy? No voy a decir nada, de verdad. Lo siento que estés aquí, pero no voy a decir nada de verdad. Oye, pero has dado la cara y hay otros que no. ¿Qué te parece? Ay, no voy a decir. Ahora mismo no, de verdad estoy... ¿Qué te ha parecido que no haya venido? Ay, que os digo que no os voy a decir nada, chicos. Los letrados y economistas de Lorant, en la empresa de Toño, cuya administradora única es su mujer, Lorena Romero, y la responsable de la deuda de su marido, han manifestado el por qué no han acudido al juicio. Simplemente porque no estaba citada. No estaba citada, no se le ha pedido su declaración ni nada. No se le ha pedido ninguna declaración. Estamos contentos. Hay que dejar que juezara su trabajo, respetaremos la decisión. Pero es verdad que falta toda esa documentación que se les ha requerido a ustedes. También han acudido al juicio más mediático de la colaboradora como testigos, el hermano de Belén y Agustín Etienne, como ex socio de Toño Sanchís. Estas fueron las conversaciones que tuve yo con él y... Y a partir de ahí dijiste, no más. Simplemente he identificado lo que he vivido y lo que he visto y nada más. Dos años de lucha y de cruces de acusaciones. Ahora solo cabe esperar hasta que dentro de unas semanas se dicte sentencia y se esclarezca si finalmente Toño le ha estafado dinero a Belén Esteban.